¿El movimiento fue creado para una candidatura presidencial? Absolutamente no. Y es importante ser categóricos en esto, porque Fuerza Mujer es un brazo de apoyo al servicio del Partido Liberal de Honduras que busca, en efecto, incidir desde la participación política de la mujer para impulsar transformaciones. Ustedes saben que llega en un momento que el Partido Liberal necesita esa fuerza, necesita vigorizar ese instituto político porque están así, entre Camau y Elote, no se sabe. ¿Cómo está? Es cierto que ahí está el presidente del Central Ejecutivo, don Mauricio Villeda, pero necesita fortalecerse de los mismos liberales. Bueno, pues ese es el espíritu que mueve a Fuerza Mujer. En primera instancia, fortalecer, aportar a nuestro Partido Liberal, despertar la inspiración también de otras mujeres que todavía no lo han hecho para que inserten en la actividad política. Que se deje de papada Gualdina Paz de Curvan. Ella quiere ser candidata a la presidencia de la República y esas mujeres la van a lanzar. ¿Es cierto eso? Un mensaje ahí aquí. Enseñame lo que no te creo. Yo te lo enseño ahorita. Pero responde, ¿por qué responde? Por mientras le respondo, no, efectivamente yo he recibido varias, pues, invitaciones. ¿Varios enganches? Sí, varios enganches. Ya tenía la iniciativa de crear un propio movimiento, no para Gualdina, sino que era un movimiento para rescatar lo que decís vos del Partido Liberal. Pero resulta ser que nos unimos todas las once y decidimos crear este Fuerza Mujer que va, ustedes ven, la ocupación inicial es solamente eso, decirle a las mujeres que las mujeres valen mucho, que el Partido Liberal no está muerto y que obviamente los que dicen que está muerto es lo que quieren utilizar eso como un mecanismo para destruir más al Partido Liberal, pero en ningún momento. Pero, acuerdo, ya era. Siendo querido establecer que Fuerza Mujer no es un movimiento político. Como lo hemos dicho claramente, es un brazo de apoyo al servicio del Partido Liberal y es importante porque no queremos en ninguna forma, fuera de broma, enturbiar este esfuerzo porque es necesario emprender acción de fortalecimiento partidario y esta es una instancia legislativa. Pero ustedes cuentan con el partido y el partido cuentan con ustedes. Es correcto, es correcto. Y nosotros desde el ejercicio legislativo es que estamos proponiendo esta plataforma política de incidencia para, sobre todo liderada por mujeres. A nivel nacional, a otros niveles, lo que hay es una red liberal de mujeres a quienes saludamos a través de estos micrófonos. Porque aquí me entra un mensaje que dicen de la red de mujeres, yo creí que era una... No, no es cierto, sí existen. ¿Y por qué? Porque las mujeres no nos vamos a quedar pasivas, no nos vamos a quedar despectadoras viendo estas circunstancias que hay en el país. Aquí dice, también ha nacido la red de mujeres liberales en la cual también participan hombres, la cual pretende extender la red a todo el país. Ayer justamente se reunieron y apoyan a las diputadas en el Congreso Nacional. Es correcto. Sí, es correcto. Nosotros estamos trabajando conjuntamente porque hemos entendido de que, en primer lugar, después de Dios le debemos al Gran Partido Liberal la oportunidad que se nos ha brindado en política por haber creído en nosotros, por haber depositado su confianza. Quizá para otros, cuando llegan a un Congreso Nacional, se olvidan del instituto que los impulsó. Nosotros no es ese el caso. Nosotros somos mujeres agradecidas y trabajamos sin ningún egoísmo. Queremos la opinión de las diputadas liberales. ¡Fuerza! ¡Liberal! ¡Fuerza, mujer! La relación, una posición relacionada con la reelección presidencial. Bueno, nosotros tenemos una línea también de partido. Hemos estado muy atentas a lo que ha expresado nuestras autoridades y nosotros compartimos absolutamente ese criterio de no a la reelección. Más bien, estamos abogando por el fortalecimiento institucional, por el respeto a nuestras leyes de la Constitución de la República y de nuestro gusto sería que todos los que están hablando de esas cuestiones que no corresponden están tipificadas como delitos a la patria y a la Constitución de la República. Y ya va siendo tiempo de que nos apliquemos en el respeto a la Constitución y a las leyes. De forma tal, en el partido liberal... Pero no se van a cambiar, van a mantener las posiciones. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección presidencial. Guantina, te veo que quedas así como callada y viendo de reoja... No, es que yo no estoy de acuerdo en la reelección porque considero de que lo que dice acertadamente mi compañera está tipificado como un delito a la patria. Pero claro que a mí me encantaría ver a un presidente como Carlos Flores de nuevo. Porque para mí fue un excelente presidente. Pero sí, yo tengo que respetar la línea de partido. A mí me gustaría, es un tema que hemos valorado, no formalmente, pero yo creo que es tiempo de dejar precedentes, que hay temas con los que no podemos andar jugando. En el pasado reciente tenemos lecciones muy importantes en el país que nos dejan claro que tenemos que ser respetuosos a la ley y a la Constitución de la República. De momento eso es lo que está establecido en la Constitución y los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo los que hemos recibido un voto de confianza por parte de la ciudadanía, debemos dar el ejemplo y ser respetuosos a la Constitución y las leyes.